Dejeza Cervi, especialistas en producción audiovisual. Yo y Lito Estudios, yo y Lito Estudios, pistas musicales. MF ya llegó, MF ya llegó, a gozar del carnaval, a gozar del carnaval. Yo y Lito Estudios, pistas musicales. Recordando esos momentos, recordando esos momentos de alegría y compartir, de alegría y compartir. A los socios de MF, a los socios de MF, invitamos a bailar, invitamos a bailar. Disfrutando de este canto, disfrutando de este canto, por ser parte de Copac, por ser parte de Copac. Crédito y ahorro damos, crédito y ahorro damos, no lo dejes de pensar, no lo dejes de pensar. Yo y Lito Estudios, yo y Lito Estudios, pistas musicales. En nuestras cuatro agencias, en nuestras cuatro agencias, te invitamos a integrar. Te invitamos a integrar. Caja Marca ya conoce, Caja Marca ya conoce, el trabajo de Copac, el trabajo de Copac. Participas de convenios, participas de convenios, participas de convenios, con mucha facilidad, con mucha facilidad. Los invitamos ahora, los invitamos ahora, disfrutar del carnaval, disfrutar del carnaval. Te estaremos esperando, te estaremos esperando, con cariño para ti, con cariño para ti. Lito Estudios, pistas musicales. Eres tú, eres tú, Caja Marquino, emprendedor, en la Florida y los baños, nuestra oficina te espera. Eres tú, eres tú, mujer y familia, en campaña y la principal, nuestra oficina te espera. Lito Estudios, pistas musicales. Eres tú, eres tú, Caja Marquino, emprendedor, en la Florida y los baños, nuestra oficina te espera. Eres tú, eres tú, mujer y familia, en campaña y la principal, nuestra oficina te espera. Eres tú, eres tú, mujer y familia, en campaña y la principal, nuestra oficina te espera.